Mi nombre es Augusto Abduladi, soy doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de General San Martín, que está en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hace varios años que trabajo en temas de investigación, integro grupos de investigación en política subnacional y democratización subnacional en Argentina y también temas de estudios judiciales comparados. Me incliné más hacia esta última literatura en el último tiempo y este artículo que van a ver en la Latin American Law Review es titulado Cortes y Democracia en Argentina. Una propuesta teórica es precisamente una propuesta de una teoría para explicar los cambios de jueces de las cortes judiciales en las provincias argentinas. Es parte de mi trabajo de tesis doctoral y básicamente propone cuatro mecanismos que explican los cambios de jueces en las cortes. Imposición, negociación, cooptación y bloqueo. Los mecanismos de negociación y cooptación son parte del principal aporte de este artículo en la discusión de la literatura de estudios judiciales comparados y el mecanismo del bloqueo lo que busca es explicar esos casos en donde no hay cambios de jueces de la corte a pesar de que hay un titular del poder ejecutivo que presiona para que los jueces renuncien. Es parte de una discusión que hay en la literatura politológica de estudios judiciales comparados.